Aunque no dio el nombre de la filial, el cura párroco Luis Picado informó que durante el fin de semana anterior no se celebraron eucaristías en un templo católico que pertenece a la parroquia San Ciro Labrador en Pérez Celedón, como medida de precaución debido a un incremento de casos en la comunidad y ese templo estará cerrado un fin de semana más. El sacerdote fue claro en decir que en el templo no se dio ningún contagio, se suspendió para evitar la propagación del virus. De momento cerramos una, cerramos una por dos fines de semana. ¿Ahí se vieron afectados también sacerdotes o solamente vecinos de la comunidad? Vecinos de la comunidad y algunos agentes de evangelización. No se dio en la misa, yo quiero aclarar este detalle, no fue que llegaron a la misa y ahí se contagiaron o contagiaron, sino que la comunidad tiene muchos contagios y entonces para no exponerlos que vengan a misa o que vayan, ese ir y venir, por eso fue que la suspendimos, no fue que es... Una medida preventiva, padre. Es correcto. El cura párraco indicó que se está teniendo el cuidado necesario en cada uno de los templos. De los 45 que tiene la parroquia, 38 cuentan con los permisos para que se celebren eucaristías. Estamos pues tomando el cuidado, primero el cuidado de los protocolos que tenemos, luego cuando hay una filial, una comunidad, no sé si ya nos pasó hace unos días atrás, mejor decimos mira, por este fin de semana y el otro no vamos a celebrar la Santa Eucaristía, vamos a cerrar el templo, quedémonos en la casa, quedémonos en la casa. Entonces estamos viendo de acuerdo a cada filial, a cada comunidad, hay comunidades muy afectadas, muy afectadas con mucha gente enferma por esta pandemia, ¿verdad? Entonces ahí vamos tomando el caso, cuidado de acuerdo a cada comunidad. Algunos templos no abren aún debido a diferentes trámites. Todavía tenemos problemas de los permisos, algunos por ejemplo porque la escritura, los planos, tienen algunas situaciones, no hemos podido todavía, algunos otros trámites de por medio, el Ministerio de Salud, la parte física no nos acompaña todavía, algunas situaciones de por medio que todavía no las podemos poner al día, pero aún las que tienen permiso, si tenemos que cerrarlas, las cerramos por el bien de las personas. En la parroquia San Cidro, la abradora indica que están cumpliendo con todos los protocolos correspondientes.